Ya voy, lleguele al flow. Tiene que ser un flow como que el mismo flow, ¿me entiendes? Un poquito diferente. Pero los lentes, la gorra. Tiene que ser un flow como el mismo flow. Sí, la gorra de Tesla, no sé qué pasó, se me desapareció, pero es que uno se transforme en este tipo de videos donde vamos a llevar el iPhone. ¿Cuál es el iPhone XS que está por aquí? A la máquina de Walmart. Vamos a ver si ya la actualizamos, vamos a ver si lo tiene. A cinco días de que lo compramos, que no sé cuándo el editor quiera subir el video, pero vamos a ver cuánto cuesta y vamos a ir con el mismo flow y Gabriel y yo hoy andamos combinados. Miren esa belleza, mira. Cambia la cámara. Rojito. Cha, cha, aquí, allá, aquí, allá, aquí, allá. Vámonos. Bueno, mi gente, listo ya, mirenlo aquí. Es el que vamos a vender, ya ustedes saben la vuelta, no vamos a decir más nada. ¿Tú quieres agregar algo, Gabriel? Sí, que me avise cuando vaya del intro porque un día esto va a chocar. Yo no le daba el intro. Muy buenos días, amigos, soy secretario de YouTube. Y también vamos a llevar el Note 9, Gabriel, porque yo creo que ya tiene suficiente tiempo para que lo metan en la máquina. ¿Me entiendes? Ah, yo, perdón. No, 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 tú estás bien, es el brazo tuyo. Ah, pero el brazo mío es parte de mí, Gabriel. No te jodiste, no puedes cruzar. No mames. Espérate, ven, 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 ven. Oh my God, estamos vivos, señores, estamos bien. Entonces, Gabo, ¿cuáles son tus expectativas para este teléfono? Dos cosas. Yo espero que esté actualizado. Y si no está actualizado, pues, está mamona la máquina, está perdiendo dinero. ¿Y cuánto dinero tú crees que van a dar? Por el X. XS Max. Por el XS Max. Si está actualizado, ellos dan, ellos dan el precio, el precio, vaina, el más alto, 525, perdón, que es lo que yo hago. Ya, pero como quiera, está feo y de 525, o sea. Pero es que en verdad, loco, yo no sé, yo no sé en verdad quién, quién saca provecho de esta máquina a la hora de vender un dispositivo. Marciano, tec, 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 tec. Bueno, señores, en el video de hoy, algo que nos dijimos es que vamos a ir a otra máquina de ITM, porque es que es una máquina, Echo ITM, pero se ha pegado con Walmart. Y el título va a decir vendiendo aquí a esa máquina de Walmart porque es el título, ¿me entiendes? Pero en verdad, estábamos viniendo a otro sitio, un nuevo local. Loco, nosotros traemos vaina diferente aquí, tratando de hacer lo distinto, ¿me entiendes? Que no, todo el tiempo es lo mismo, chico. Una vaina bien, una repetidora, una vaina, el mismo background, no. Vaina diferente. Para que no nos salgan los dos personajes de la otra vez. Ok, Gabo, la aplicación dice de que el Echo ITM está en el Fucor. Usted puede usar esta aplicación. Tómense una foto y mándenmela. Un hashtag, Gabriel, para que la gente se tome foto. Porque mucha gente me dice, Marciano. No, y me han mandado videos de probando la máquina también. Sí, entonces tenemos que poner un hashtag. Pero un hashtag cortico. Sí, Marciano, la máquina. Probando la máquina que usa Marciano para vender los teléfonos. Le ponemos las máquinas de Marciano Tech. Muy largo. Marciano Machine, no. Bueno, 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 mi gente. Nueva temporada, nueva máquina. Nuevo ambiente, nuevo lugar. Nuevo background. Nuevo posibles caras extrañas viéndonos. Nuevo. Ah, yo pensaba que iba a decir algo más. Vamos. Nuevo teléfono. El Note sale aquí para que se vea bonito. Pero ya el Note le hicimos un video. Vayan a verlo, que la máquina no nos quiso responder. Pero yo creo que porque no se había actualizado. Actualizado para ese teléfono. Así que vamos a comenzar con el Note rapidito para no alcanzar con lo mismo. Y el idioma, ¿por qué no se activa? Está en español ya. Lo que pasa es que el Vino está más adelante. Yo no sé, yo creo que va a dar unos 400, 430. O sea, tú dices que va a dar menos de lo máximo, pues. Sí, va a dar un poco más que acá, así, ese 9 Plus. Chimbo va a ser que no tenga actualizado todavía. Chimbísimo. Y que el iPhone está actualizado. ¿Qué va a dejar dicho eso? No sé. Dale aquí, cerrar la puerta. Ok, ahora bajando. Cerrando. Ay, qué rico. Cada vez que esto se cierra, quiere decir que vamos bien. Tiene el proceso de 100. ¿Meno o más? ¿Meno o más del máximo? Menos. Yo creo que va a dar 400. Yo digo que da los 500. 450 y tú dices 500. Los 500. A ver quién gana en esta vuelta. Los 500. Le quiero recordar que yo soy el campeón invicto. Miren en la cara, Gabriel. Campeón invicto de esto. O sea, que yo siempre sé. O sea, va por 58%. Mira eso, 60. Wow. De 60 brinca para el vaina. No dura tanto. Tú ves que no se oye. Tú, tú, tú. Oye, que en Japón el 90% de los teléfonos celulares son. ¿Y qué teléfonos usan en Japón? ¿No son los mismos que aquí? No. Ya es Xiaomi, vaina, Huawei. Pero dime qué es Xiaomi a prueba de agua. Están mintiendo, viste. Bueno, pero... Ni Huawei. Yo creo que eso lo dicen de mentira. Marico, los teléfonos son chinos que venden allá, loco. Loco, los teléfonos chinos no son a prueba de agua. Dígame aquí un teléfono chino. Para acá, para Estados Unidos, que son más baratos. Chan, chan. 90. Chan, chan. Música de suspenso, por favor. ¡Mira! Y ahora... Es tan nuevo que no podré evaluarlo correctamente. Guau, esta es más honesta. Su dispositivo es tan nuevo que no podré evaluarlo. Pero no tiene sentido porque nosotros metimos un iPhone X que también era nuevo. Estaba muy nuevo. Pues por el tiempo. Es porque el tiempo de salida del mercado, creo que. Lo malo de eso es que digamos que yo lo compre y caigo en quiebra. Deben, déjame venderlo aquí. Si yo caigo en quiebra y quiero venderlo de una vez. Necesitas plata. Necesito dinero. Yo no puedo ir a Samsung y decirle eso. Ahora dos cosas. O el iPhone te va a decir lo mismo. O va a llegar y va a decir 200 pesos por el iPhone. Gracias por... Se atreven a decir no. No podemos perder esta oportunidad. Vamos a darle ahí algo. Bueno, señores. Ya lo loco. Siempre parece algo nuevo. Cada vez que venimos algo nuevo. Esto no había parecido. No, yo pensé que iba a ser igual que la de... Que la otra vez. Música de suspenso. Mira loco. Hay mucha vaina en los malls. Mira esto, loco. Miguel, este es el photobuff del futuro. ¿Tú sabes lo que es esto? La maquinita que tú te sientes y te tomas una foto. Pero esto es del futuro. ¿Tú no sabes lo que es un photobuff? Parado será. Yo no sé si es un photobuff, pero... Tú te sientas. ¿Te sientas dónde? Marico, el photobuff. Tú te sientas en lo normal. Pero mira. Oh, no me lo van a tomar para yo ver cómo se... No, 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 no. A ver. Hay que pagar primero. Miguel, la please insert de dólares. Ya, los 10 dólares por una foto. No, pero yo prefiero mejor... ¿Verdad? Con esto mismo me tomo una foto. ¿Sí o no? Gente. Yo con cámara súper cara. Miren, aquí también tú puedes venir. Coño, Gabriel, hay que dar un masajito aquí. Oh, my God, loco. Esta vaina evolucionada, güey. Esto ya no está como antes, ¿no? Ay, 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 el culito. Ay, cuando me toque el culito que mira... Se siente real life. Marico, yo no he sentido nada en el culo. Loco, yo siento una cosa que me hace así para adentro, loco. Ay, Dios mío. La cárcel. Y ahora sí sentí lo del culito en tu puño, güey. Te entró así caca, ¿tá? No salga. Te estoy diciendo. Rockets Island, baby. Me dio... Es que como que me apareció el... Como el cuello, así, la vaina. Sí. Porque en verdad, como te da el culito, tú estás cagando. Jajajaja. El cagado. Se sale, you know it. Mojado. Es como un chillo, güey. Tell me why should I let you go, 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 go. Está conectado. Está conectado. Está conectado. Espere solo un segundo. Mira, aquí. Mientras me aseguro de que... El segundo, ahí que tarda mucho. Para que no se ve la diferencia. Bueno, está tardando, sí. Mira, y tiene... El de Find My Phone. El de Find My Phone. Su dispositivo todavía no confía en mí. Oye, yo le doy a Truss. Toque intentar nuevamente para ayudar. Hmm. Es posible que no esté completamente conectado a su dispositivo. Está reconectado. Tengo un problema para mantener conectado el cable. Permítame conseguirle uno nuevo. Ah, mira, va a quitar ese cable. Toque cerrar la puerta. Ay. Para indicarme que puedo cerrarla... Qué vaina, loco. Otro cable, de hecho. Vas a... Tengo un cable repuesto. Claro, loco. Lina. Loco, ¿y cómo es esta máquina? Mira, yo creo que ellos saben que somos nosotros. Decimos, vamos a hacer algo nuevo ahora. Ahora vamos a cambiar el cable. Yo nunca había pasado eso. Que sea más de eso que tienen otro cable. No. Mira, mira, oye. Uy. ¿Y si hubiésemos dejado el teléfono adentro? No, porque dejarle el cable ya y después vuelve a abrir. Ah, sí, exacto. No, no, esto lo iba a tragar. Espera, voy a buscar un cable diferente. O sea, se mete ahí en el sistema y anda buscando el cable. El de carga rápida va a buscar ahora. ¿A qué vale este esto? Ahí viene. Cable nuevo, loco, mira. ¿Loco, ya? Ya eso lo hicimos. Ve, ahora lo hizo más rápido. Señores, díganos si les gustó este sitio o mejor vamos para el Walmart porque no tenemos personajes en la parte de atrás. Pero es porque estamos empezando. No, yo creo que es que la gente aquí de diferente estatus. Pero aquí entra más gente. El dispositivo todavía no confía en mí. Anda, ¿y qué? Toqué intentar nuevamente para ayudar. Conectar. Mira. Trosh. Ve, suena. A ver. Espere solo un segundo. A ver. Otra vez. Mientras me hace que su dispositivo esté mismo. No mames. No lo quiero decir. No lo quiero decir. No quiero decir la palabra. Uh oh. Su dispositivo... ¡Pero tú estás loco! Ah, bueno. Esto es vergonzoso. No sé qué pasó, pero no pude completar su transacción. Fue tanto el coñazo que le dimos. Que mira reiniciando. No mames. Si quieres. Una vez que haya desconectado su dispositivo del conector B, toquen Luis. Increíble teléfono. Increíble precio. iPhone 6. Pero si por mis 6S me dieron 40. Imagínate. Por un 6S le dirán... Lo siento. Bueno, señores. Ya hemos reiniciado lo que es el teléfono. Nuevo personaje. Pero son policías. Mira, se nos paran aquí atrás. ¿Y ahí se van? ¿Esas son ellas que van allá? Sí, las que van allá a lo lejos allá. Estaban las dos para ahí con manos. Pero, pero mirando. ¡Loco! ¡Qué susto! Yo me dije, porque ya la vi por aquí. Y se veían así. Ay, mirando. Es que cuando... ¿Tú sabes cuando tú sientes lo pesado es que alguien te está viendo? Yo dije... Y cuando me voltea, el tipo me está viendo y me provocó decirle... Buenas tardes. Tú me tenías que decir, ponte la lente. Ay, están mirando para acá todavía. ¿Qué imagina? Sir, what are you doing, sir? Vendiendo un teléfono. Ahora viene la parte divertida. Para mí el video entero es divertido, ¿me entiendes? Bueno, señores. Si no funciona, loco, ya. No tenemos... Vamos ya así. O sea, una decepción, porque no, no. No hay... Ok, conectado. Espera un tiempo, como tú dices. Ajá. Dale trocho. Yo no sé. Estamos haciendo todo bien, señores. Yo no sé. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Momento final, momento final. Está bloqueando. ¿Y qué? Mira, está bien. No voy a tomarlo como algo personal, pero tendremos que intentarlo de nuevo. No sé. Ya, acá es la telepasta. Marico. Reiniciado los doitos. No manches. Conectado. Es que es lo defecto y todo. Sí. Vamos a esperar. Ya lo reiniciamos, ya hicimos todo y no, no, no. Anda la barga, Gabriel. Ahora para los pies. ¿Qué tú crees? Marico, esa hay una vibra y eso te pone a ti que tú sientes que estás volando. Te recarga el cuerpo. Te lo digo de experiencia. ¿Se llama Body Charger? Sí, espérame. Loco, ¿pero tú te aseguró que es así? Loco, así yo lo siento más. Coño, pero así va a venir un negro y te vas a sentir mejor, oíste. Pero mira, yo, tranquilito aquí, mira, con mis paticas aquí, recargándome. ¿Se siente más así? Claro, porque tú sientes toda la presión. ¿Cuál presión? Loco, pero si despegas esa vaina. Me sal, me voy caminando tranquilo. ¿Y los zapatos cómo te vas a poner? El iPhone X, el mío lo detectó bien, sin problema. Entonces el iPhone, el sistema operativo. Porque por ejemplo, el Note no se hubiese dicho. Pero este que hay es 12, ¿verdad? Ah, pero este hay es 12 también. Bueno, puede ser el sistema operativo. El teléfono no lo han puesto. Pero dijera algo. Dijera que es muy nuevo. Pero es que el Note no lo habían puesto cuando nosotros vinimos. Lo pusieron y dijeron es muy nuevo, pero bueno. Aquí están viendo el iPhone X que me cambió. Este es nuevo, señores. Este no es el que se cayó al agua. Este es otro. ¿Y por el otro cuánto nos dieron? Por el roto, ¿o por el cuánto? Por el que tenía hierba y que nos dieron más en el final de la última temporada. 400 y pico. ¿Pero por qué? 100 dólares menos. Mira, 345. Yo no entiendo esta máquina. Es loca que está. No, pero este está más nuevo. No se está dando tanto, pero está dando. Me está dando más o menos lo que nos dio por el nuevo. ¿Tú estás loco? Dale a aplicar código de la propia. La gente se está curando, ¿oíste? Que si estoy seguro es que lo vas a vender. Espérate, maricón. ¿Y por qué lo puso en inglés? Para que tú te confundas. Vender. No, dale bien. Vender, se vendió. Se vendió, mira. ¿Loco y eso? Tiene que venderlo. Espérate. Loco, deja el juego. Dice que el 345, pero tú estás loco. Bueno, señores, ya ustedes vieron, no nos quisieron dar nada por el teléfono. No lo registró. De mala suerte, no lo registró. Pero ni lo registró como, por ejemplo, registró el Note. Como el Note, que dijo que era demasiado nuevo. Por lo menos es sincero. ¿Y el iPhone qué? No es audio 12, no es el conector, es el mismo Lightning. Y cambió el conector y todo, pero ya dije, ya no tengo más conectores. Y, ah, tenemos un personaje nuevo. Sí, ahí se pete en el que cuando ven, adicionamos 3545 y hablan de espalda a nosotros, para que no nos demos cuenta. Esos son los más profesionales, detectives profesionales. Para que el coche te lo llaman, si le están siendo infiel o algo, yo averiguando todo. Esto ha sido todo por este video. Si el video le gustó, denle una manito arriba y nada, lo queremos mucho. Bye, bye. I'm waiting for the machine. Oh, ah, we're eating toast. It's not working for the new models. Espero que se pongan en la fila, porque son mamonas. No, así, mirándonos ahí como unas tontas. Exacto. Yo sé yo que ella quiere vender teléfono, dime. Yo no, uno se está pensando que no iban a llevar preso. Pero es que bueno que no había terminado el video. Guys, I'm waiting for you. Yari, tú y yo al mismo tiempo. Es que lo dijo tan... Es que yo pensé que ella tenía una mamá gruesa. Yo dije, no, pero todo lo que me va a llevar preso, no, mames. Ey, no, respeto para... Dos perolas aquí guindas, oíste. Dos pintolones guindas, oíste. Se pegan duro, oíste, no son de plástico. Ay, papá, no. Vamos. Bueno.